Tu número de casa no va a cambiar. No va a cambiar. Es el mismo y seguirá siendo el mismo. Cámbiate a Claro y cambia tu teléfono fijo sin cambiar tu número fijo. Cámbiate a Claro con planes para tu casa desde 39 soles al mes. Claro te conviene. Llama al 0800 00200.